¿Qué tal? Bienvenidos a este video de Fácil English, unidad 5, lección 2. Fácil English está dirigido por el maestro Salvatore, con quien aprenderás inglés nativo de una manera práctica, fácil y a tu ritmo. A estudiar con... 3 A estudiar con... Fácil English Fácil English Lo que aprenderás Unit 5, Lesson 2, unidad 5, lección 2. Tip Possessive Nouns Tip Sustantivos posesivos Possessive Adjectives Adjetivos posesivos Tip Possessive Nouns, sustantivos posesivos I am Mary's teacher Aquí que vemos Ah, que lo que pasa es que el alumno tiene la tendencia de poner Yo soy, lo que está de negro Y lo dice Maestro De María El maestro de María Y lo dice en inglés I am The teacher Of María Pues está muy mal Dicen si, teacher Así es No Aquí cambia Este si es muy diferente Entonces tenemos nosotros que es Yo soy Pero leemos de derecha a izquierda La maestra De María Lo leemos al revés En español O Lo leemos al revés en inglés Como quieras verlo Entonces es Yo soy La maestra de María I am Mary's teacher Para que vean Y lo entiendan Cómo lo hacemos Veamos otro ejemplo Joe Brown Is Lou's friend Joe Brown Es Amigo de Lou Se lee al revés Vean Joe Brown es Amigo De La S composición es de Y Lou Joe Brown es Amigo de Lou Joe Brown es Lou's friend Otro ejemplo We are Tom's neighbors Que es Nosotros somos Vayamos hasta el final Vecinos El apóstrofo es la S De Tom Así es Nosotros somos Las flechitas Los vecinos De Tom Muy bien Espero que lo hayan entendido Porque en realidad Está muy sencillo Si no Lo vuelven a regresar Y analizar Possessed Adjectives Exercise Adjetivos Posesivos Ejercicio Tenemos One Jake's Best friend And I'm His Best Friend Too Que es Jake's My Best Friend And I'm His Best Friend Too Jake Es Mi Mejor Amigo Y Yo Soy También Su Mejor Amigo O Su Mejor Amigo También Number Two Olivia And Ben Are Classmates And I'm Classmate Too Vemos Que Tenemos Subrayado En la Primera I En la Segunda Tenemos Olivia Y Ben Por lo Tanto I Para I Era Recuerden I My Olivia Y Ben Son Ellos They Entonces And I'm Their Perfecto Olivia And Ben Are Classmates And I'm Their Classmate Too Three Well Betty Is My Best Friend And I'm Best Friend Too Pero Betty ¿Cuál Era Betty? Pues Era She And Subject Pronouns Pronombres Del She Sería Her Well Betty Is My Best Friend And I Her Best Friend Too Perfecto Or My Name Is Ben And Name Is Ah Pero Ahora Está En forma De Pregunta Al Final Yes My Name Is Ben And ¿Cuál Es? Perfecto Your Name Is Y Tu Nombre Es Es una Manera De Preguntar Mi Nombre Es Ben Y Tu Nombre Es Perfecto Tuyo Muy Bien Five My Dog's Name El Nombre De Mi Perro Name Is Pats Nombre Es Puntos ¿Qué Vendría Haciendo? Hablamos De Un Perro Que Sustituye Al Perro En Cuestión De Posesión Pues Es It's Perfecto Its Name Is Spats My Dog's Name Its Name Is Spats Su Nombre Es Spats Su De El Del Animal Six This Is My Brother Father Refer Refiriéndonos A My Brother Es Mi Hermano Entonces Hablamos De Barón De hombre Entonces Name Is Joel Perfecto His Name Is Joel Perfecto Mi nombre Este es mi hermano Su nombre es Joel Y tiene que ser his, no her Porque es de él No de ella Seven They are my parents Ellos son mis padres Names are Stella and Ben Ah caray, mis padres Ah, hablo de mis padres Entonces de ellos Era they, mis padres son They, ellos, se convierten Their Their names are Stella and Ben Sus nombres, sus de ellos Sus nombres son Stella y Ben Eight Jessica is my neighbor Jessica Que sustituye a Jessica en este caso Hablamos de Jessica, hablamos de She, de ella Entonces tiene que ser Perfecto Her house is near Su casa está cerca Perfecto Muy bien Y recuerda Suscribirte Dar like si es que te gustó el video Tocar la campanita para que no te pierdas de ninguno de mis videos Recuerda, la práctica es la clave para dominar cualquier habilidad Remember, practice is the key to mastering any skill Brian Tracy Facil English Facil English agradece tu visita Mis mejores deseos Hasta la próxima